Hay positivismo en los universitarios y el sector empresarial por el inicio del programa Mi Primer Empleo, con el que el gobierno busca insertar a mil jóvenes universitarios al mercado laboral. Pero los empresarios advierten que debe fortalecerse. Para Temístocles Rosas, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el programa tiene que ir acompañado de formación en diversas áreas de conocimiento. Tendrá elementos que nosotros vamos a apoyar, sin embargo, nosotros sí sentimos que tiene que ser un programa también fortalecido, con una formación que va a participar dentro de este programa, porque el sector privado va a necesitar recursos humanos que tenga, no solamente competencias académicas, sino competencias personales. El empresario Moisés Cohen, miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas y presidente de la Fundación Emprendamos, aboga para que los estudiantes salgan preparados en conocimientos y capacidades que se requieren en el sector empresarial. Bueno, la verdad que estamos muy contentos con la iniciativa. Es importante este tipo de programas de Mi Primer Empleo. Nosotros estamos abogando realmente para que los estudiantes salgan de las escuelas y salgan de las universidades con conocimientos adecuados de lo que necesita la empresa privada, y eso es muy importante, porque de nada sirve que los jóvenes estén solicitando empleo, pero si no saben inglés, si no tienen mente emprendedora, si no saben de tecnología, si los valores y los principios no están claros y no se enseñan tanto en la casa como en las escuelas, realmente por más que pidan un empleo, las empresas no van a tener una plaza para esas personas que no tienen la capacidad, que no tienen los conocimientos, y no por culpa de ellos, sencillamente porque el sistema educativo no les está dando. El programa iniciará el primero de agosto y el gobierno destinará 900 dólares por cada joven universitario que logre entrar. La pasantía será por tres meses en una empresa de actividades relacionadas a su carrera profesional. Samuel Rodríguez tiene 22 años. Ve el programa como una oportunidad. Él sabe bien lo difícil que es obtener una plaza laboral y enfrentarse al requerimiento de una experiencia profesional. Siento yo que sería una brecha de oportunidades para lo que serían las plazas de empleo. Hoy en día los jóvenes las están teniendo muy difícil para poder obtener un trabajo, ya que muchas empresas optan por, más que nada, irse por el lado de la experiencia o por los títulos que uno tiene. Como Samuel en los pasillos de la Universidad de Panamá, nos encontramos a otros jóvenes que buscan una plaza de empleo formal y estable. Para mí sería una oportunidad porque en sí tantos jóvenes que se han graduado y no tienen la oportunidad de entrar a una empresa o de lo que se ha graduado, no pueden surgir. Bueno, claro, sí es un poco difícil porque esto a veces no es la oportunidad porque carecen algunos conocimientos. Según el presidente de Conep este miércoles, sostuvieron reuniones en el Ministerio de Trabajo. Esperan que en los próximos meses el programa sea ampliado. Con una participación de más de 200 empresas, hicimos un webinar en Conep junto con el Ministerio de Trabajo para explicar el programa y sentimos que hay mucho entusiasmo de parte del empresariado para apoyar dicho programa. El programa tendrá como base un incentivo de la empresa privada. El Estado reconocerá el 50% por los primeros meses de cada joven que contrate para su primer empleo. Linda Paricio, Telemetro, reporta.